Hola caprichosas, caprichosos, mis queridas vainiqueras en esta ocasión venimos con la vainica número 37 que bueno, es una vainica que yo tengo hecha en un visillo de uno de los baños de casa no es la vainica que más me gusta, pero bueno, sí que me parecía interesante grabárosla para que vierais la manera en la que se hace simplemente porque repito que no es una de mis vainicas de elección pero bueno, para que veáis la manera en la que se hace me ha parecido interesante el ponerosla como veis he sacado dos franjas de hilos porque me parecía que una iba a quedar muy escueta así es que he sacado dos franjas de hilos para hacer las dos cenefas de la vainica he sacado 40 hilos en cada vainica que equivalen, a ver, porque no la he medido aproximadamente equivale a 2,6 centímetros en esta ocasión tengo que deciros dos cosas en la revista de donde yo he sacado la vainica que ya os la he enseñado un montón de veces son estas revistas, no están a la venta digamos ahora sí que las podéis encontrar en algún encuentro o en algún sitio donde hayan quedado sin vender digamos de aquellos años porque ya no las editan son vainicas que la verdad que es una pena porque están fenomenal pero ya ahora mismo no se pueden pedir porque no las hay las podéis encontrar, repito, en algún encuentro yo las tengo de hace un montón de años ya os lo he contado bueno, pues la vainica es esta como veis venía con una vainica súper gigante pero bueno, en este caso me he montado las dos cenefas la superior y la inferior y aquí pone que hay que sacar bueno, pues para el deshilado central es de 5 centímetros que es lo que queda entre medias de las dos de las hojitas y para los otros deshilados miden 3 centímetros como veis lo acabo de medir que no lo había medido he sacado 40 hilos y mide 2,6 para mí con 5 centímetros menos hubiera quedado mucho más bonita es decir, que si vosotros o vosotras la hacéis probar a sacar en lugar de 40-35 hilos que seguro que os queda más bonita porque para mí queda demasiado despejada toda la zona entre lo que es una hoja y otra o también tenéis la opción de trabajar con un hilo más gordito yo os lo he enseñado ya un montón de veces estoy trabajando siempre o vamos, prácticamente siempre siempre con los hilos de de anchor este es en el número 20 ahí abajo está el número 20 el 206 es la tintada entonces tenéis las dos opciones o sacar 5 hilos menos que creo que quede más bonita o en vez de trabajar con estos hilos trabajar con un hilo un poquito más gordito para que toda esta zona no quede tan despejada entonces bueno, vamos a empezar a trabajar esta vainica se hace de dos partes o con dos hebras voy a buscar mi tijera a ver si la encuentro y bueno la primera pasada simplemente va con una pasada de nuditos y al tener tantísimo deshilado no se hace muy cómoda vale, ya os lo digo con antelación para que lo sepáis que no es una vainica la primera parte se hace digamos lo que es el tallo de las hojitas y como tiene tanto deshilado no se hace muy cómodo sí que es verdad que si vosotros utilizáis un bastidor os va a facilitar la tarea del trabajo yo ya os lo he dicho en un montón de ocasiones que no lo utilizo porque para grabar me resulta más incómodo porque tapo muchas veces el trabajo entonces lo hago a mano y no es cómodo digamos de hacer bueno en primer lugar engancho en el centro más o menos de lo que es el deshilado y vamos a hacerlo al contrario de esta zona superior es decir si el arco viene hacia este lado este le vamos a hacer hacia el otro para que las dos hojitas queden besando entonces para hacerlo más cómodo y que a la vez de hacerlo yo cómoda lo veáis lo voy a trabar siempre con un cojín que ya os lo he enseñado más veces porque para la hora de trabajarlo y que se vea me resulta un poquito más cómodo entonces lo sujeto en el cojín yo muchas veces las vainicas las he hecho sujetándome los alfileres en el pantalón pero bueno en este caso para que se vea digamos la labor un poquito mejor lo ponemos en un alcojín y listo la primera hebra va formando el tallo que va haciendo como una especie de curvitas entonces la primera pasada de nuditos consta de 11 nudos entonces en este caso hay que irlos contando para bueno pues para frenar en un punto determinado porque luego las hojas también lleva un número concreto de nuditos entonces sujetamos la hebra la aguja entra por la izquierda y sale por la derecha del hilo y es cuando se nos forma el nudito y vamos a hacer 11 nudos cogiendo un poquito la forma curvadita que os digo de todas las maneras en esta primera pasada como tiene tanto deshilado los nuditos se pueden mover es decir si cuando nos pongamos a trabajar ay si esta la tenía que hacer por el derechas voy a deshacerlo y os lo vuelvo a poner ahora bueno ya estamos yo todas las vainicas de nudos las hago por el revés pero en este caso hay que hacerla por el derechas para que quede más remarcadito lo que es el tallo y además porque las hojitas hay que hacerlas por el derechas de la labor con lo cual si hacemos la primera fila de nudos por el revés y luego por el derechas la hojita tenemos que andar dando vueltas a la labor constantemente entonces en este caso la voy a trabajar por el derechas y además preparé la vainica hace un par de días y la dejé para grabar bueno pues hoy y se me había olvidado e inconscientemente como siempre las de nuditos las hago por el revés la había empezado por el revés bueno pues lo mismo una filita de nudos sujetamos la hebra metemos la aguja por la izquierda y sale por la derecha y vamos a formar 11 nuditos formando un poquito ese arco para que quede el tallo bonito como veis como tengo tanto deshilado no es estos hilos no quedan muy quietos y no quedan demasiado asegurados de primeras tengo que ir ayudándoles un poquito pero sí que es verdad que al tener tanto margen de hilos esos nudos los puedo ir moviendo o modificando entonces vamos a hacer 11 nuditos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ver esto con bastidor se tiene que hacer muchísimo mejor 8 9 10 y 11 vamos a hacer el último aunque en este caso esta hebra va a hacer constantemente o continuamente el tallito en el nudito número 11 digamos que tiene que quedar aproximadamente más o menos hacia la mitad del deshilado de manera que nuestro arco bueno pues quede con una forma un poco bonita ya os digo que lo podéis ir modificando esta hebra va seguida con lo cual 11 nudos haciendo este arco 11 nudos en el arco opuesto voy a empezarlo y luego voy a parar un poquito el vídeo para rematar toda la fila de nuditos y hacerlo seguidos 1 2 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 y 11 vamos haciendo los arquitos opuestos opuestos de la misma manera sí que os recomiendo y os aconsejo que vayáis contando 11 nuditos a un lado 11 nuditos al otro porque cuando ya los tenemos todos hechos es más complicado saber dónde está digamos la franja de cambio entonces voy a terminar esta hebra para que me quede sujeto porque si no tengo hecha esta primera hebra con los tallos luego sí que me resulta mucho más complicado bordar las hojitas así es que ahora para que no se haga muy largo el vídeo voy a rematar esta hebra haciendo lo mismo 11 nudos hacia un costado 11 nudos hacia el otro formando la curvita bueno pues ya tengo todo lo que es el caminito todo lo que es el tallo ya tengo enganchada la segunda hebra en el mismo sitio que la primera el primer nudito le vamos a hacer en el mismo sitio o simplemente le vamos a pasar para que no quede gordito le paso por ahí y ahora en sentido opuesto a lo que es el arco que acabamos de hacer vamos a hacer nueve nuditos por eso os digo que hay que contar la primera parte del tallo entonces una dos tres cuatro y aquí es donde podemos jugar moviendo nosotras un poquito los nudos con la mano si nos quedan demasiado o si queremos darle un poquito más de arco cinco seis siete como veis tengo demasiado deshilado hecho entonces yo os recomiendo que os saquéis menos hilos o trabajéis con un hilo un poquito más gordito porque se va a trabajar mejor y va a quedar más lucida al final la la vainica vale nueve filitas de nudos lo que hacemos ahora el último nudo que es el que hemos hecho le dejamos tal cual pasamos la hebra por el centro o por la puntada de nuestro centro y lo que vamos a hacer en el segundo nudito es decir este es el que hemos hecho el último a ver que lo miro es que me he comido uno le pasamos por el nervio por el primer nervio el primer nudito queda tal cual le pasamos por el nervio y ahora en el segundo nudo vamos a bordar sobre las columnas es decir cojo las columnitas las de un lado las de la parte de abajo yo le he dado dos vueltitas y sobre la parte de la columna dos vueltitas a cada lado y nos pasamos al nervio central y bajamos al siguiente y ahora ¿qué hacemos? tenemos que ver que si pasamos la aguja por aquí la hebra se nos va a deshacer con lo cual por encima cogemos la columna sobre la que estamos y la anterior pero me he cogido la primera perdón que ya hace un par de días que la hice y ando despistada tenemos que pasarnos al siguiente el primer nudo queda libre el segundo queda con esa vueltita de dos con esas dos vueltitas cogiendo lo que son las columnas y bordamos las dos siguientes perdón y tenemos que ver que si yo con esta hebra le paso por debajo se me va a deshacer siempre tenemos que ir al contra de cómo va el hilo de nuestra aguja cogemos dos columnas y se nos queda una pasadita hay que procurar que no quede montada pasamos por el centro y cogemos las dos superiores por encima y se nos forma esa puntada larga pasamos por el centro y cogemos las dos columnas de abajo y pasamos por el centro y cogemos las dos de arriba cuando ya tenemos hechas dos pasadas a ver si se aprecia dos pasadas superiores una y dos y una y dos y lo tenemos pasado por nuestro centro avanzamos un hilo del nervio central en el sentido opuesto al que vayamos es decir si la hebra nos viene de arriba abajo nuestra aguja la pasamos en el sentido contrario de abajo arriba y siempre enganchando en el nervio central y ahora me cojo la columna en la que estoy y la anterior de manera que siempre vamos a abordar dos columnas y me paso por el centro y cogemos las dos columnas la que tengo en el momento trabajando y la anterior y pasamos por el centro las dos columnas pasamos por nuestro centro y las dos columnas y tenemos que tener una y dos pasadas y una y dos pasadas dos pasadas en la parte superior y dos en la parte inferior pasamos por nuestro centro siempre terminamos en el nervio central y avanzamos uno nuevo siempre en el nervio central llevando el hilo al revés de lo que nos viene es decir si en este caso la aguja o el hilo viene de la parte de abajo a la superior el siguiente le hacemos al contrario para que no se nos deshaga y nos cogemos la columna en la que estamos y una nueva de manera que vamos avanzando una y dejando la otra cogemos dos y nos pasamos por el nervio central ajustamos un poquito avanzo dos o cojo dos siempre por encima y me paso por el nervio central y cogemos otras dos o las mismas estamos cogiendo siempre las mismas pasamos por el nervio central y nos cogemos las dos columnas cuando ya tenemos dos hebras cogidas tanto por la parte superior como la inferior terminamos en nuestro nervio central y nos pasamos al siguiente en el movimiento opuesto y ahora abordamos la nueva columna y la anterior que teníamos y pasamos por el centro cogemos dos pasamos por el centro cogemos dos nos pasamos por el centro cogemos dos y nos pasamos por el centro cuando ya tenemos dos pasadas de cogida tanto superior como inferior avanzamos en el nervio central y cogemos la nueva columna y la anterior pasamos por el nervio central y cogemos estas dos siempre pasamos por el nervio central cogemos estas dos pasamos por el nervio central otras dos y pasamos por el nervio central tenemos que tener bordados el primero que es el que solamente queda con el nudo el segundo que es donde hicimos el repasito de las columnas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho solamente van bordadas hasta la octava columna de manera de manera que una vez estamos aquí nos tenemos que pasar por nuestro nudito porque ¿cómo vamos a bordar la siguiente hoja? repasando por los nudos del tallo sujetamos lo tengo ya a la altura del primer tallo o del primer nudo perdón y vamos pasando por el tallo simplemente dando unas vueltitas de manera que nos va a quedar más remarcado y nos va a facilitar la entrada de la siguiente hoja pasamos por el tallo no pongáis la aguja muy el hilo muy cortito porque esta vainica lleva mucho mucho hilo y como las hojas van al aire la única manera que he encontrado para rematar los hilos es rematando por la parte de atrás de la aguja de la vainica perdón porque las hojitas van al aire y un remate en estos nudos quedaría muy feo entonces lo he rematado por la parte de atrás de las hojitas por eso os aconsejo que no pongáis la aguja el hilo muy corto porque lleva bastante hilo y os va a este es el comienzo del anterior están en la misma hebra queda una columna suelta es decir en este todavía no voy a trabajar y a partir de aquí es donde empiezo la siguiente hojita es decir tiene que quedar entre el final o el comienzo de una hojita y el comienzo final de la otra una columna sin tejer vale y a partir de ahí volveríamos a hacer nuestros nuditos primeros este primero cuesta un poquito porque está pegando al anterior y volvemos a hacer nuestra filita de nudos que eran 9 entonces 1 2 a ver si le pillo 3 voy a hacer los 9 nudos y volvemos a empezar la hoja que en la otra al principio no sé si quedó muy claro ya tengo los 9 nuditos hechos con los que vamos a empezar nuestra siguiente hoja a ver si ahora os lo explico un poquitín mejor el primer nudo simplemente queda con un nudo y en el segundo es donde vamos a repasar sobre las columnas entonces le paso por el nervio para que no quede la hebra suelta y sobre la columna voy a dar dos vueltitas una que no se monte en el nudito y dos y le paso por el nervio siempre que empezamos a trabajar hay que trabajar sobre el nervio central y ahora queda libre el primer nudito el segundo donde hemos enganchado las columnas para bordar y las dos siguientes es donde tenemos que bordar cogemos dos paso por el nervio central cojo otras dos que son las que van continuas paso por el nervio central dos paso por el nervio y dos y paso por el nervio siempre rematamos en el nervio central para pasar al siguiente pivotamos en el sentido contrario sobre el nervio central y cogemos la columna nueva y la anterior de manera que todas las veces vamos aumentando una columna nueva y dejando una anterior dos siempre siempre me paso por el nervio central y dos cuando ya tengo las dos pasadas de hilos es decir que se vean dos pasadas de hilos a ver si me enfoca cuando se vean las dos pasadas de hilos es cuando cambiamos al nervio central y lo mismo cogemos dos paso por el nervio dos me paso por el nervio dos me paso por el nervio central y dos y me paso por el nervio central y avanzaríamos en el nervio central en la posición o en la dirección opuesta donde iba la aguja antes y avanzamos otra dos paso por el nervio central dos paso por el nervio central dos me paso por el nervio central y dos y me paso por el nervio central uno el primer nudito dos tres cuatro cinco seis siete me queda una columna paso por el nervio avanzo una columna en cada lado paso por el nervio central paso por el nervio central y dos y paso por el nervio central de manera que tenemos ocho columnas con la hojita una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho a partir de aquí me pasaría al nervio del tallo o al nudito del nervio del tallo y volvería a repasar sobre el nervio simplemente son pasaditas en el hilo de manera que nos engrosa un poquito el nervio de la hoja aunque yo en este caso tenía que haber rematado porque no me va a dar para la siguiente hojita pero bueno con esto ya finalizo el vídeo para que lo veáis hasta qué altura tenemos que seguir hemos quedado que hasta donde empieza luego podemos mover nosotras un poquito la hoja para que queden en una posición más bonita vale este 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 que queda comunicado con el de abajo es decir los principios y finales de las hojitas tienen que quedar a la misma altura esta es la que queda comunicada esta es la que queda libre y empezaríamos a hacer el nudito en esta siguiente que ya me tocaría a ver dónde estoy esta es la que queda libre engancharía ahí y bajaría en este lado me tocaría hacer la hojita hacia abajo que comenzaríamos con los nueve nuditos del comienzo es un poquito a lo mejor al principio difícil no difícil es que hay que tener en cuenta que hay que ir contando tanto los nudos del nervio central como luego los nuditos de las hojas yo os aconsejo que trabajéis sacando menos hilos probar a sacar 35 que seguro que os queda más bonita y si trabajáis con un hilo un pelín más gordito que el mío seguro que también os queda mucho más bonita caprichosas y caprichosos mis queridas vainiqueras a darle a la cabeza que no la podemos dejar tranquila hay que trabajarla para que espero que os haya gustado y sobre todo que espero que la apliquéis en alguno de vuestros trabajos un besín muy grande desde León bueno pues esto es una continuación del vídeo anterior que como las prisas no son buenas después de subir el vídeo me he dado cuenta que el primer cogollito no lo tengo bordado y en el de abajo sí perdonar y os lo voy a grabar aquí lo que es nada más la hojita para corregir el error del vídeo anterior lo siento pero he tenido un fin de semana terrible de muchas cosas bueno estamos a la altura del noveno nudito sí que cogemos y nos vamos hacia la vertical y sí que bordamos la primera columnita solamente los hilos de la columna volvemos volvemos y nos pasamos por el centro hasta aquí estaba todo perfecto digamos en el vídeo anterior lo voy a ampliar otro poquito me da mucha rabia tener que hacer esta modificación pero no quiero que lo hagáis mal entonces una vez tenemos bordado el centro sí que nos pasamos al cogollo al ramo interior y sí que empezamos bordando el dibujito la columna donde hemos bordado todo alrededor es decir el primer nudo es el que queda suelto el segundo es en el que bordamos rodeando las columnas pero sí que cogemos ese nudito de que acabamos de rodear el resto se hace exactamente igual pero no quiero que quede el vídeo mal grabado entonces cogemos las dos de arriba pasamos por el centro bordamos las dos de abajo pasamos por el centro y bordamos las dos de arriba y para rematar volvemos a pasar por el centro y ahora sí que volvemos a pasar por el centro en la dirección opuesta a la que hemos venido es decir si nuestro hilo va de arriba abajo ahora la aguja pasa de abajo arriba y cogemos los dos siguientes pasamos por el centro cogemos las dos siguientes pasamos por el centro cogemos las dos siguientes pasamos por el centro cogemos las dos siguientes y quedamos en el centro Bajamos al nervio y volvemos a bordar las dos Siempre cogemos una nueva y la anterior que teníamos cogida De manera que como os dije en el vídeo anterior Vamos aumentando una columna en cada paso y abandonando otra en cada paso Estuvo el vídeo subiendo más de dos horas Con lo cual me daba pena tener que cortar el vídeo Empalmar los dos y me parece más sencillo grabaros este otro vídeo Que va a ir seguidito seguidito del anterior que tenía bordado La ejecución es exactamente la misma Lo que pasa que en el vídeo anterior me salté el bordar el cogollito central Dicen que las prisas no son buenas y es verdad Este vídeo le he hecho muy atragantones Hacemos lo mismo Bordamos dos Pasamos por el nervio central Bordamos dos Pasamos por el nervio central Y subimos Pasamos por el nervio central Y cogemos dos Pasamos por el nervio central Que se me escapa Y cogemos dos Y pasamos por el nervio central Y cogemos dos Y de esta manera tenemos bordado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí se terminaría el bordadito de la flor O de la hoja Que es cuando nos pasamos Yo le sujeto un poquito en el nudo Le sujeto aquí Sujetamos un poquito Y es cuando pasaríamos ya a la siguiente hoja Bordando Por todo el nervio Que hemos hecho con anterioridad Bueno La ejecución del vídeo anterior Está bien Lo único que me he dejado Pues Ese cogollito Donde hemos hecho las vueltas En las En las Las columnas Sin bordar Y evidentemente Pues quedan mucho más bonitas Así Que esta Que está como Como las hojas de las mimosas Que caen así Chiquitinas al final Bueno Perdón por el error Ha sido una vainica Que la he hecho Y bordado En tres días Distintos Entonces Bueno Cuando se tiene muchas cosas en la cabeza Se cometen errores Y yo desde aquí Os pido disculpas Y bueno Pues que ahora sí Que tenéis ya la vainica Bordada entera Y nada Que manos a la obra Un besito muy grande Bordada entera Bordada entera Bordada entera